Bueno, haremos una más. Otra vez, repetimos. Gracias, Gaiska. Thank you. Un aplauso para Gaiska, que se lo merece. Grande. Queríamos sentir. So, se la dedicamos. Mr. Magic, te la dedicamos a ti, Mr. Magic. Hace su magia aquí. This is a Grover, Washington, Jr. song. Grover, Washington, Jr. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!